El presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Tave Echartea, y los diputados locales Priscila Vera Hernández y Héctor Saúl Tellez Hernández, presentaron las denuncias ante las instancias correspondientes para que se sancione a Ignacio Víctor Luna Gutiérrez, jefe de dictaminadores en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por presunta corrupción. Lo anterior, luego de que se difundiera un audio donde se exhibe a Ignacio Víctor Luna Gutiérrez, jefe de dictaminadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, solicitando al ciudadano Roberto García el pago de 8 mil pesos por reclasificar su vivienda en la boleta predial de un nivel 5 a un nivel 3 para reducir el cobro del impuesto. Recordemos que esta denuncia surge a raíz de una grabación que valientemente llevó a cabo el señor Roberto García, que nos acompaña, en una grabación donde un servidor público de la Secretaría de Finanzas, en especial al parecer de nombre Ignacio Luna, quien se desempeña como jefe de dictaminadores en la Secretaría de Finanzas, se atrevió a solicitar una dádiva, a solicitar una mordida para recatalogar el predio del señor Roberto que apareció con este programa de mordición catastral en clase 5. Y el señor Ignacio Luna se atrevió a proponer que por 8 mil pesos él podía arreglar las cosas para recatalogar el predio a nivel 3 y que el señor Roberto pagara menos. Mauricio Tave afirmó que este podría ser el inicio de una red de corrupción, por lo que las autoridades deben iniciar el proceso de investigación para detectar a los servidores públicos que actúen indebidamente. En tanto, el diputado Héctor Saúl Telles explicó que la denuncia penal que podría determinar cohecho o extorsión podría derivar en una pena mayor a 7 años de prisión por considerarse delito grave. Y vamos a presentar en unos minutos más la denuncia administrativa en donde esperamos que la Contraloría General del DF pueda dar una sanción ejemplar que podría ir de la inhabilitación o la sanción del servidor público. Al hacer uso de la palabra, la diputada Priscila Vera Hernández reiteró el llamado a los legisladores del PRD a no ser tapaderas de la corrupción. Lo que nosotros hacemos un exhorto a la banca del PRD, pues a que no sean tapaderas de nadie, que verdaderamente la corrupción no se puede permitir independientemente que el funcionario sea de su misma filiación partidista. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.